Música Yo digo que ante la duda la bandera abajo, así dice el reglamento, o así es el espíritu del reglamento, y es al revés. Entonces, ni hablo de los árbitros porque se equivocan, pero no somos muy simpáticos para ellos porque es recurrente esto, no es la primera vez que nos pasa. No, no vinimos por la victoria. Obviamente un empate no es malo viendo el equipo que hay enfrente, lo bien que juegan, pero hubo situaciones de ambos lados y creo que tuvimos situaciones para irnos arriba, poder manejar un poco más el partido, pero bueno, era un partido así. Entonces, me voy muy satisfecho y muy contento por lo que hicieron los chicos dentro de la cancha. La verdad, hoy se entregaron, dieron lo que tenían, hicieron buen fútbol mientras se pudo, fueron intensos. Tener un plantel así, con esa determinación, es importante. Para mí, es estar tranquilo. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy duro ante un gran equipo y bueno, fue un partido muy parejo, creo que tuvimos oportunidad los dos equipos y bueno, yo creo que el empate está bien. Nunca hablamos de dos árbitros. Sabemos que a veces te desfavorecen, a veces te perjudican, pero nosotros tenemos un gran respeto hacia los árbitros. Enfrente teníamos un gran equipo, creo que hubo ocasiones para los lados, estábamos muy contentos con la entrega, con el sacrificio. Creo que los muchachos que les tocó entrar lo hicieron muy bien, así que el balance es positivo, es muy positivo. Sí, un punto importante, me parece que por el transcurso del partido y por los goles que hicimos legítimos que no nos cobraron, me parece que hicimos obtener los tres puntos de a lo justo. Ellos también tuvieron situaciones, pero nosotros tuvimos las más claras. Obviamente tienen buen equipo, no tienen necesidad capaz de esas cuestiones a favor en el arbitraje, pero bueno, da un poco de bronca. Obviamente Pachuca no tiene nada que ver, pero sí que dos goles legítimos que no te los cobren da mucha bronca, y más sobre todo cuando te ganabas el partido y te ibas con los tres puntos que hubiésemos merecido. Es una cancha complicada con un gran rival, así que intentaremos hacer lo mismo que hicimos hoy, ir a jugar e intentar imponernos. Sí, me parece que fue un buen partido de ambos equipos. Nosotros estuvimos concentrados, tuvimos otras situaciones, no pudimos concretar. Dos goles legítimos que lamentablemente no nos cobran. Y bueno, hay que seguir sumando. Me parece que hoy se hizo un gran partido, mucha movilidad, muchos toques y llegada de gol, que eso es importante. Sí, seguro. Se viene otro partido importante contra Tigres, pero primero tenemos que pensar el partido en Copa. Creo que este es un grupo y tenemos que seguir mejorando día a día. A los que les toca jugar, a los que no tienen tanta participación y a los muchachos que se han quedado en Toluca. Me parece que el martes tenemos que ganar en Veracruz para seguir bien en la Copa MX también. Muy bien, muy bien. Acostumbrándome lo más rápido posible a este grupo, a estos compañeros. Creo que tenemos muy buen pie, buen manejo de pelota. Hoy por muchos lapsos el partido se demostró, tuvimos mucha posesión. Tratando de seguir mejorando y ponerme lo mejor físicamente.